Vamos a comenzar hidratando nuestra grenetina o gelatina sin sabor, tengo aquí 35 gramos La voy a agregar a media taza de agua, voy a revolver procurando no dejar grumos La grenetina se consigue en el supermercado en cajitas y a su vez esas cajitas están en sobres O bien en las tiendas de materias primas para repostería Entonces una vez que ya mezclamos vamos a reservar por alrededor de 5 minutos Ahora en el vaso de la licuadora colocaremos taza y media de leche Una lata de leche evaporada de 360 gramos Una lata de leche condensada de 387 gramos Y vamos a licuar por apenas unos segundos Ahora bien, tengo aquí la grenetina que puse a hidratar, la cual ya está firme Lo que haremos ahora es llevar a fundir ya sea a baño maría o en el microondas Si es en el microondas tiene que ser por tandas de 20 en 20 segundos Y procurar que no llegue a hervir, únicamente que se derrita Listo, así es como luce nuestra gelatina fundida Lo que voy a hacer ahora es poner a trabajar mi licuadora y cuando esté en movimiento añadiré esta grenetina fundida Enseguida voy a apartar alrededor de medio litro de la mezcla en otro recipiente Ahí está Este recipiente lo voy a hacer a un lado A la mezcla que me quedó aquí en la licuadora le voy a agregar una cucharada de vainilla Y voy a mezclar Voy a tomar mi molde, este es de 10 tazas o 2.4 litros Lo voy a engrasar ligeramente con aceite en aerosol Puede ser con aceite simple, nada más lo embarras un poquito en una servilleta Esto es para desmoldar fácilmente Y esta gelatina de vainilla con leche la voy a poner de una vez para que vaya cuajando Y la voy a llevar al refrigerador Paso siguiente, necesitaremos 150 gramos de chocolate semi amargo Yo lo consigo en el supermercado A veces en chispas y otras veces en tablilla Lo vamos a llevar a fundir, ya sea a baño maría o en el microondas Yo lo voy a hacer en microondas Lo voy a llevar por tandas de 30 en 30 segundos Cada que saque del microondas tengo que revolver Porque es muy importante que no se nos vaya a quemar el chocolate Bien, ya tengo aquí listo el chocolate fundido Voy a tomar de nueva cuenta mi licuadora Y voy a agregar allí la mezcla que había reservado de gelatina de vainilla Lo que voy a hacer es poner a trabajar la licuadora Y cuando esté en movimiento voy a añadir el chocolate fundido Al final así nos queda Bueno, esta gelatina de chocolate la vamos a reservar Ahora necesitaremos media taza de agua Y 21 gramos de grenetina o gelatina sin sabor La cual vamos a añadir a esa agua Mezclamos un poco buscando que no queden grumos Y dejamos en reposo por 5 minutos Pondremos en el vaso de la licuadora 200 gramos de mermelada de fresa Una taza de agua Unas gotas de colorante rojo Yo voy a agregar dos Y voy a licuar En este punto nuestra grenetina ya debe de estar hidratada Ya debe de estar firme También vamos a llevar a fundir como lo hicimos hace un rato Una vez fundida la grenetina Pondremos en marcha nuestra licuadora Y cuando esté en movimiento es cuando la vamos a integrar Traemos de nueva cuenta nuestro molde Con la gelatina de vainilla Que ya en este momento debe de estar semi cuajada Vamos a agregar la gelatina de fresa Que acabamos de preparar Yo la voy a pasar por un colador Porque podrás darte cuenta Que se formaron muchísimas burbujitas De nueva cuenta voy a llevar al refrigerador Para que vaya cuajando esta parte Listo, ya tengo aquí la gelatina de fresa Que también está semi cuajada Y acá de este otro lado la de chocolate Entonces la voy a volcar Pero también la voy a pasar por un colador Para eliminar en la medida de lo posible Las burbujitas En caso de que a ti se te haya cuajado La gelatina de chocolate En todo este tiempo Lo que puedes hacer es llevar al microondas Unos segundos nada más Para que se derrita un poco Listo, así es como está quedando la mía La voy a llevar al refrigerador Hasta que quede totalmente firme Listo, ya tengo aquí la gelatina Está cuajada Así que llegó el momento de desmoldar Con las manos muy limpias Vamos a ir desprendiendo poco a poco Nuestra gelatina del molde Voy a tomar la base Donde la voy a desmoldar Mira te muestro La hermosa rebanada Ve que bonitas capas Bien marcadas Pero lo mejor de todo Siempre es El sabor Y la consistencia Cremosita Que logramos Ve En todas las capas Muy buena consistencia Muy bonitos colores No bueno Me encanta la combinación Esta parte aquí De chocolate Mi favorita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!